Bueno, pues ahí está la situación y al respecto también en el municipio de Sintalapa, pues ya se inició con los protocolos por el tema de la temporada de incendios forestales en esta localidad. Recordemos que desafortunadamente la región Vallezoque es una de las localidades donde más se han registrado incendios forestales, donde más se tiene esta situación. Justamente de eso nos compartió lo que es el Secretario Municipal de Protección Civil, la situación que están registrando al respecto para de esta forma, pues tener en cuenta qué van a hacer. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Pues el día de hoy estamos lunes, el viernes aproximadamente nos reportaron un incendio en ampliación pomposo, donde se fue a verificar y posteriormente se ingresó el personal al combate de incendios. Ya estaba bastante extendido ese incendio, pero se ha estado trabajando día con día, el viernes, sábado, domingo y el día de hoy, pues en la mañana se hizo un sobrevuelo con helicóptero del Estado de Protección Civil. Que le agradecemos mucho también a todo el apoyo que nos ha brindado nuestro secretario, el doctor Luis Manuel García Moreno, en todos esos apoyos de lo que es el helicóptero y personal. Es el día de hoy a las nueve de la mañana tuvimos haciendo un sobrevuelo en esa zona y pues gracias a los frentes fríos que hemos tenido todavía en la mañana, pues ya ves que es un poco más húmedo. Lo tenemos el incendio un poco, ya controlado un 70 por ciento. Esperemos que el día de hoy se esté liquidando ese incendio. Ya anda ya la Brigada de Protección Civil del Estado, la Brigada de Medio Ambiente, CONAFOR y de igual manera mandamos también gente de Protección Civil Municipal como paramédicos, no por cualquier incidencia que se pueda presentar en el lugar. Ok, mira, el día de ayer tenemos un resultado de 387 hectáreas forestales quemadas y tenemos 130 hectáreas pastizal. Ya ves que a veces ya el incendio ya baja a partes de potreros y es la es el este los 130 hectáreas que tenemos este aproximadamente que se que se consumieron de pastizal y 387 hectáreas este forestales. El día de hoy que también tuve la 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 fortuna de también de este sobrevolar con los amigos de de del estado este vimos que el el incendio va bastante bajo si no no son llamas muy altas entonces esperemos que que este en el transcurso de la tarde pues esperemos que se esté liquidando ese incendio. Mira, se ha estado este pasando en los medios los este las prevenciones de incendios sabemos que este año vamos a tener este una temporada bastante fuerte en en calor y vamos a tener mucha sequía entonces este le pedimos a todos los parcelarios que este que si van a hacer su quema es su potrero que pasen aquí a Protección Civil o al área de medio ambiente para que llenen un formato de quema. Nosotros con ese formato de quema vamos haciendo una este un calendario de quema para saber este cuántas quemas se van a ver en el día donde van a ver quemas y más que nada si tenemos personal tanto de Protección Civil Municipal como del estado hacer una quema controlada no este eso es lo que le pedimos a todos y no nada más lleguen a prender este fuego a su terreno y dejarlo porque este si nos agarra una racha de vientos este se nos sale de control como lo que está pasando ahorita no en esa zona. Entonces este que lo hagamos con todas las medidas preventivas no y que pasen acá que pasen acá este de hecho este este año está pues se se decretó la norma 015 que pueden hacer la quema pero todo tiene que ser con con este con prevención no para que tengamos conocimiento y así no se salga de control. De igual manera todos los que viven aquí en la cabecera municipal que viven así en las orillas donde sabemos que que tenemos bastante pastizal alto este que tratemos de de limpiar su terreno no se le pide todo este de favor que limpien su terreno por ahí se están poniendo unas lonitas no para que para que este tenga limpio sus terrenos porque a veces somos muy descuidados que a veces el el monte llega casi hasta la entrada de nuestra casa no y cuando ya viene el el incendio bastante fuerte pues este a veces estamos en otras actividades y no podemos atender dos al mismo tiempo no entonces pedirle su favor que que limpien cuando menos la orilla de su casa dan su ronda los que viven pegados a todas las orillas de la cabecera municipal y este y evitar 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 estar quemando este también los niños no evitar estar tirando lumbre no porque después se sale de control de igual manera todos los que que transitan en todas las carreteras evitar que tirar este colillo de cigarro encendido no. Bueno pues ahí está la información sobre lo que están haciendo en el municipio de Sintalapa recientas hectáreas imagínense la cantidad de pues ecosistema que se pierde por los incendios forestales esperemos que los ciudadanos esperemos que los campesinos de esta zona pues tomen conciencia al respecto. ¡Gracias!